Brasil está viviendo una de las mayores persecuciones de la historia. Intensa búsqueda en Brasil. La policía está cerrando el cerco en torno a este asesino, a este psicópata. Helicópteros, vehículos y unos 300 policías y militares fuertemente armados siguen la pista de Lázaro Barbosa de Sousa, un peligroso asesino en serie que se fugó hace dos semanas y que atemoriza al país. Tenemos que reflexionar y reformular las normas para que esto no vuelva a ocurrir. Se trata de una de las mayores persecuciones en la historia de ese país. Barbosa, de 32 años, asesinó a tres miembros de una familia y secuestró a una cuarta que apareció muerta dos días después. Según las autoridades, secuestró a una segunda familia antes de enfrentarse a tiros con la policía y huir en el estado de Goyaz. Desde entonces ha estado tomando rehenes y asaltando granjas en Seilandia Norte. Los vecinos están aterrados. Este crimen llamó tanto la atención, trajo tanto terror que nosotros no podemos dormir bien. Siempre vengo aquí tipo seis de la mañana para alimentar a mis animales. Por la noche miré un poco de las noticias y siento que ya no puedo hacerlo. Según la policía, están cada vez más cerca. De hecho, el presidente Jair Bolsonaro aseguró que falta poco para que sea detenido y pueda cumplir su doble condena por homicidio, violación, robo y porte de armas de fuego, aunque algunos lo ponen en duda. Él tiene una habilidad impresionante de esconderse sobre todo en grutas. En grutas. Todas las pistas que nos llegan sobre él y la policía siempre las analiza, a menos que la narrativa sea absurda. La policía trabaja día y noche. Incluso montó en las carreteras un centro de operaciones improvisado. La idea es no perder ni un solo minuto porque temen que Barbosa escape para siempre o vuelva a cometer otro delito.